A esta hora, precisamente, los modelos de pronósticos indican que una tormenta tropical se puede acercar a la costa sur central de México, cerca del área de Acapulco, Berrero. 20% de desarrollo en 48 horas y un 70% en los próximos 5 días son las indicaciones que tenemos en estos momentos, mientras que la lluvia continúa acercándose a la costa sur central de México debido a las bandas nubosas de este sistema. Más actualización dentro de las próximas 3 horas en nuestra programación del día. Más actualización dentro de las próximas 3 horas.